Música Prepararse para los Juegos Olímpicos es una labor de toda la vida. Somos deportistas no solamente para participar en ellos, sino que es nuestra pasión desde niños. Y para eso tenemos a gente de nuestro lado que nos ayuda, nos impulsa, creen en nosotros, nuestra familia, amigos, profesores y compañeros que me impulsaron para cumplir este sueño. Nuestros estudiantes colombianos también quieren ser campeones en aquello que elijan hacer en su vida. Y para ello, no solamente se acercan los Olímpicos en el deporte, sino también en la educación. Seguramente habrá retos y situaciones no tan fáciles para llegar hasta el podio, pero con las personas que quieren lo mejor para nosotros, seguro lo lograremos. Lo importante es encaminarse en la pista como una ruta hacia la meta, que es la excelencia educativa. Música Los rectores del país están trabajando como líderes de su equipo, y los maestros como los mejores técnicos y entrenadores de nuestros campeones. Música Los invito a participar del Día E con actitud positiva, perseverancia y dedicación. Música En la educación ante el mundo. Música